Bueno, estamos acá haciendo otra entrevista para la Radio Sónica y me acabo de encontrar a dos personas muy, muy, muy lindas. Estoy con los chicos de Los Urugas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están disfrutando la IMS de este año? La verdad es que, bueno, eso, algunos años anteriores habíamos estado y no habíamos prestado tanta atención a los paneles y demás. Y desde el año pasado estamos teniendo bastante screening, hemos visto ya dos paneles que nos interesaban bastante y contentos, la verdad. Sino aprendiendo mucho, además, y se piensa que sabes bastante, pero al final siempre se aprende. Venimos ahora sobre la distribución y la verdad que es muy interesante, muy guay. Bueno, me alegro un montón que le estén sacando provecho a este día tan especial para Ibiza, que estamos teniendo un montón de conferencias con un montón de DJs súper importantes. Y cuéntenos un poquito qué panorama tenemos para este año, alguna fecha importante, algo que nos puedan compartir. Bueno, confirmado lo primero, como el año pasado, el opening de Cova Santa, que es el 18 de mayo. Allá estaremos actuando en la parte de fuera. Y bueno, antes tenemos un evento en Formentera, con el Beso, es un festival que hace el Beso Beach, y es para guardar fondos para el ELAC, y bueno, es un cárter que es bastante guapo, tocamos con los Wailers, lo comía, un poco para todos los públicos y la verdad que es una discusión. ¿Qué día era? El fin de semana que viene son tres días. El viernes es una regata benéfica, y luego, no, jueves, y luego viernes y sábado, el festival en Formentera. Y nosotros cerramos el festival el sábado. Muy bien. Bueno, chicos, me alegro un montón encontrarlos acá, y muchas gracias por este tiempito para nosotros, para la Radio Sónica. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias.